¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad que desde que veníamos de México sabíamos que había que trabajar duro este primer partido, habría que ser 90 minutos de orden, de concentración, meternos un frente a un gran equipo. Ahora hablemos de la otra selección de la varonil, de la mayor, Andrés Guardado causó baja cuatro semanas para su recuperación después de que seleccionó en el partido ante Estados Unidos. Carlos Alcedo ya no viaja a Panamá para el partido de mañana en contra de los panameños debido a que fue expulsado y Carlos Vela no va a estar porque tuvo que viajar por el nacimiento de su hijo. Y la selección mexicana con estas bajas se alista para enfrentar mañana a las ocho de la noche con cinco minutos a Panamá en el estadio Romel Fernández. Ambas escuadras llegan después de haber ganado en su primer partido en calidad de visitantes, por lo que buscarán los tres puntos que les permita despegarse en este inicio del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Previo al juego ante Panamá, habló el Chicharito Hernández. Ahora estamos con el mismo objetivo, las mismas energías, las mismas motivaciones y también las mismas ganas de venir aquí a Panamá. Y obviamente respetando al rival enfrente que ha crecido muchísimo futbolísticamente y que también ellos van a querer ganarnos obviamente. Entonces créeme que no ha habido ninguna liberación ni nada. No, obviamente hay más confianza y más motivación gracias a los tres puntos. Echemos un vistazo a los otros dos partidos de este hexagonal final. Mañana Honduras enfrenta a Trinidad de Tobago a las 16 horas con cinco minutos y a las ocho de la noche con cinco minutos Costa Rica en contra de Estados Unidos. Si Costa Rica gana, pues estaría sumando su segunda victoria consecutiva. Estados Unidos no ha ganado, perdió contra México y Honduras y Trinidad de Tobago tampoco tienen victorias todavía, ya que es apenas el segundo partido. Eliminatorias europeas. Vamos a ver qué pasa en la UEFA. El fin de semana muchísima actividad. España contra Macedonia. Vean este remate. Es autogol de Belkowski al minuto 34. Ganaba La Roja. Después este centro, una serie de rebotes. Venía el 2 por 0 por parte de Vitola al 63. Monreal al 84, el 3 por 0. Yaduriz al 85. El 4 por 0 España le gana a Macedonia. Lichtenstein contra Italia. Velotti al 11, al 12. Silo Inmobile con el 2 por 0 para los italianos. Al 32, Candreva. Y al 44, Velotti ponía el 4 por 0. Gana Italia el equipo de Lichtenstein. Cristiano Ronaldo marcaba su primero de la noche. Portugal en contra de Letonia. Yusnitz hacía el 1 por 1 al 67. Carvalho le daba la ventaja de nueva cuenta a los lusitanos. Cristiano Ronaldo al 85. Golazo por parte de CR7. Después este centro y el remate de Bruno Alves al 92. Gana Portugal 4 por 1 a Letonia en la eliminatoria de la UEFA. Revisamos más resultados. Gales y Serbia empataron a 1. Mientras tanto, Croacia 2 por 0 a Islandia. Luxemburgo pierde con Holanda 3 a 1. Mientras que Bélgica derrotó 8 a 1 a Estonia. Esta es la información deportiva al momento. Más adelante les tendré más información. Gustavo, regreso contigo. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, Jorge Rubio. Y no me dejarás mentir que fue un último cuatrimestre fabuloso en materia deportiva. Hablando de la cantidad de millones de ojos que estaban aquí en México. Fórmula 1, el golf, el fin de semana y ahora el NFL. Adelante, Croacia, tu turno. Muchas gracias, Gustavo. Así es, un año muy bueno en materia deportiva para la Ciudad de México. También destacar lo que ha pasado con UFC en nuestro país. Apenas estuvo hace algunos días. Pero bueno, hay que destacar lo que ocurrió este fin de semana en el Lorena Ochoa Invitational. La española Carlota Ziganda, que viene de ganar en Corea, conquistó su segundo título de la LPGA al coronarse en la novena edición de Lorena Ochoa Invitational, tras finalizar con una puntuación de 13 bajo par. Y aseguró que este ha sido su mejor año. Sí que quería ganar y sí que he jugado muy bien esta semana, muy sólida. Ha sido mi mejor año en la LPGA y estoy muy contenta. Y el año que viene quiero más. La verdad que no te cansas de ganar. De las cinco mexicanas, las mejores posicionadas fueron Gaby López y María Fassi, con cinco debajo del par de campo. El golf en México está creciendo poco a poco. Lorena lo abrió. Y pues yo siguiendo los pasos. Creo que me encanta. He logrado cosas importantes este año. Ha sido un año muy bonito, de muchas emociones, altos y bajos. Aprendiendo muchísimo. Me conozco cada vez más. Y pues nada, me voy a seguir preparando para el futuro. Para el 2017 se espera la participación del anfitrión a la golfista Lorena Ochoa. Para México al Día, Verónica Dávalos. Vamos a ver qué pasa en el fútbol americano universitario en nuestro país. Cuartos de final de la UNEFA. El equipo de los auténticos tigres de Nuevo León. 62 a 7 a Pumasacatlán. Los potros salvajes de la UAM. Le ganaron 36 a 21 a los toros salvajes de Chapingo. Y bueno, también destacar lo que pasa con el equipo de Pumas. Seúl que le ganó 35 a 7 al equipo de UAC Lobos. Mientras tanto, las águilas de Chihuahua. 45 a 38 a las águilas blancas de El Politécnico. Las semifinales quedan de la siguiente manera. Auténticos tigres contra potros salvajes. Y el equipo de las águilas de la UAC contra Pumas. ECU, buenos partidos que nos esperan para este fin de semana. NFL en estos momentos. 20 a 14 le están ganando los vengas a los gigantes de Nueva York en el cierre de la semana 10 de la NFL. En otros resultados, Denver le gana a Nueva Orleans 25 a 23 con una jugada impresionante. El final del partido, Green Bay pierde con Tennessee, Atlanta pierde con Philadelphia, Washington le gana a Minnesota, Houston le gana a Jacksonville, San Francisco pierde con Arizona. En uno de los mejores partidos de esta semana, Dallas le gana a 35 a 30, Pittsburgh, Pittsburgh, perdón, y Seattle 31 a 24 le gana a Nueva Inglaterra. Para la penúltima fecha de la Fórmula 1 de la temporada 2016, se corrió el Gran Premio de Brasil en donde no se pudo definir un nuevo campeón aún ya que Nico Rosberg de la escudería Mercedes finalizó en la segunda posición. Y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en primero, dejando todo en suspenso para la última parada en Abu Dhabi. Sergio Pérez de Force India estuvo cerca del podio al finalizar en el cuarto lugar por debajo de Max Verstappen y estaban Gutiérrez, tuvo que abandonar en la vuelta 62 por una falla electrónica. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente fin de semana, inicio de semana. Gustavo, regreso contigo.